Y mientras esto sucede, continúan las conversaciones para analizar y aprobar o no el uso de misiles de largo alcance occidentales por parte de Ucrania para atacar territorio ruso. Hoy el jefe saliente de la OTAN, hablamos de Jan Stoltenberg, dijo que apoyaba estas conversaciones, pero que cualquier decisión sobre el tema debía ser tomada por los aliados individualmente. No en su conjunto. Esto lo expresó el jefe saliente de la OTAN, Stoltenberg. Recordemos que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado pidiendo a sus aliados esto durante meses, que permitan a Ucrania disparar misiles occidentales, incluidos los estadounidenses de largo alcance, hablamos de los Atakams, y también los británicos, los Stoltenbergs, en el interior de Rusia, para limitar la capacidad de Moscú para lanzar ataques. Y también recordemos que la semana pasada, el viernes, más precisamente, y nosotros lo contábamos aquí en la noche de Canal 26, el primer ministro británico, Kirch Starmer, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron, mantuvieron conversaciones en Washington sobre si permitir esto, a Kiev, utilizar los misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia.